Hola chicos, bienvenidos a todos, aquí abrimos los brazos a todos los compis y bienvenidos a los que entréis en el canal y no estéis suscritos, os animo a que se suscribáis, que les deis like y a la campanita y que compartáis a todos aquellos que entren y decidan crear la familia o el grupo en este canal. La descripción de este canal más o menos, bueno más o menos no es así, es para aprender en el FIFA las cosas iniciales, no es para profesionales ya que del FIFA que están ya metidos profesionalmente, sino los que estamos empezando en el FIFA o los que llevan mucho tiempo jugando al FIFA y se han quedado un tiempo y se están poniendo al día como yo, por ejemplo, y queremos aprender de todo lo que hay. Aquí se va a hacer de todo, se va a hacer una carta de las cosas que decidáis como el FUTCHAMPION, como el FUTDRAP, el SQUARBATER, lo haremos por si lo queréis ver, el CAMINO, también haremos, también haremos la división de RIVAL y muchas cosas que me pidáis, sobre todo estamos haciendo cuando podemos o tenemos cartas, los desafíos, los desafíos, miro para el lado porque estoy leyendo, los desafíos que me quedan por hacer, los desafíos de creación de plantilla, donde ahí nos regalan un grande sobre, como por ejemplo, ya hemos terminado los de inicio, hemos terminado los de híbridos de liga, nos queda solo uno, el híbrido de la liga de país, en el cual nos han regalado mega sobre y hemos abierto el caminante y muchas cosas así. Entonces, todo aquello que quieren entrar, vamos a tener humor dentro del canal, porque me gusta mucho el humor y la verdad es que quiero hacer algo en conjunto a todos ustedes, todo lo que me pidáis, intentaré hacerlo en lo mejor posible, jugaremos ya los partidos, veréis que algunos perderé, otros ganaré, no siempre ganaré, ganaré y menos en este FIFA 19, que es bastante difícil, o sea, no sea que actualicen y hagan algo diferente, este canal está hecho para ustedes, para todos los que estamos iniciando, ¿vale? Suscribirse, no cuesta mucho, entrar en el canal, nos divertiremos, hablar en el chat, hacerse amistad con los que hay ahí en el chat, y nada, y a pasarnos bastante bien. Bien, lo único que puedo decir, y que apoyéis mucho a este canal, que vamos a hacer un canal, o queremos hacer un canal para aprender, y muy diferente a los demás. Para todos los suscriptores, sin dejar excepciones, leeremos todo, atenderemos a todas las peticiones, y todo se hará para ustedes. Con esto, dar un gran abrazo, y bienvenido a todos los que entren en el canal, y bienvenido a todos los que estén decidiendo hacer. De verdad que estaremos todo lo posible para que estéis muy bien en este canal. Gracias a todos.